Y escuché en esta denuncia dos ladrones que intentaban saquear casas en el occidente de Bogotá fueron sorprendidos por cuatro atracadores que con armas de fuego terminaron robándolos. El insólito caso quedó registrado en cámaras de seguridad. Observe a estos dos hombres que caminan por las calles del barrio San Joaquín Norte en el occidente de Bogotá. Uno de ellos intenta abrir la puerta de una vivienda y no lo logra, mira hacia adentro y sigue su camino. Más adelante, con linterna en mano, revisan otra puerta de una casa vecina. El reloj marca las 2 y 55 de la madrugada del sábado 18 de septiembre. Metros más adelante, otra cámara de seguridad capta a los dos sujetos entrando a un pasillo externo de una casa. Por fortuna para los residentes, los hombres no pudieron entrar. Justo cuando los dos ladrones de casas abandonaban el lugar, aparecieron estas dos motocicletas de donde se bajaron dos atracadores que les apuntaron con lo que parecen ser armas de fuego, y por insólito que parezca, los atracadores en moto robaron a los ladrones de casas.